...candidato en primer término a constituyente en estas elecciones. Y esa constitución tiene una fundamental importancia para todos y cada uno de ustedes. Porque en esa constitución se van a fijar las reglas, es el contrato social que va a regir con los próximos años. En esa constitución vamos a defender los derechos de las mujeres. Vamos a defender los derechos de cada una de las comunidades. Vamos a defender de que exista un sistema electoral que sea claro, que limite las reelecciones. No es posible que tengamos gente que ocupa la intendencia desde hace 16 años. Al cabo de cuatro años un funcionario ya no tiene una idea que se le caiga en el próximo periodo que pueda querer cumplir. Por eso necesitamos gente joven, sangre joven, que a través de sus ideas, de su fuerza, de su coraje, de su lucha, logre el triunfo del Frente Justicialista, llevando a Rubén Rivarola, llevando a Carolina Moisés a la gobernación y a la vicegobernación. Recuperemos San Pedro, recuperemos Palma Sola y tengamos fundamentalmente un solo objetivo hasta el 7 de mayo. Nosotros lo que podamos hacer para apoyar a cada una de las comunidades lo vamos a hacer ya que esta es una responsabilidad de todos aquellos que aspiran a un cargo público y es la responsabilidad de cada uno de los militantes del Frente Justicialista. Por ende, compañeros, compañeras y fundamentalmente aquí lleva el movimiento Vita muy presente. Pongamos toda la fuerza para acompañar a la compañera Lorena y a nuestros candidatos aconsejales. Recuperemos Palma Sola ya que tenemos una oportunidad histórica, la unidad de todos los compañeros del Frente Justicialista.